¡Así se celebra San Patricio en Londres! El día de San Patricio es el día de fiesta nacional en Irlanda y se celebra en todo el mundo, incluido, claro, Londres. San Patricio fue el hombre que llevó el cristianismo a Irlanda, el santo del país, y se usa la fecha de su conmomeración como un motivo de fiesta. Se usa el verde, que es el símbolo de Irlanda, símbolo de la independencia, porque el trébol, la flor nacional, es de color verde. En Londres, que hay una comunidad muy grande de irlandeses, se celebra con una caravana, con un desfile, con un evento en Trafalgar Square, que es la plaza principal, se toma mucha cerveza Guinness, se baila mucha música irlandesa y se comen cosas ricas. Esto fue San Patricio 2023 en Londres.